tanto simpático como parasimpático y en el parasimpático también en el postganglionario. Sin embargo, pues tiene una amplia distribución en nuestro sistema nervioso central, pero quizás estas dos sean sus más importantes participaciones. Bien, entonces, en cuanto a la cetilcolina, pues vamos a ver que sus efectos van a variar. Es un neurotransmisor que nos puede provocar potenciales enápticos tanto excitatorios como inhibitorios dependiendo de los receptores a los cuales se pegue. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican sus receptores y vamos a encontrar que tenemos dos familias de receptores parasitilcolina. Entonces, hablando de receptores colinérgicos, vamos a tener dos, los micotínicos. Los nicotínicos los vamos a dividir en tres. Los tres funcionan igual, básicamente la clasificación está basada en su localización. Y bien, vamos a quitar tantito estos. Los receptores nicotínicos funcionan de la siguiente manera. En todos los casos, van a ser receptores de tipo hematrópico. Eso ya lo mencionamos. Quiere decir que son proteínas receptoras acopladas a un canal iónico. En este caso, van a estar acopladas a canales iónicos. Es obvio, los tres. De una, una, de una, de una, de una, de una, de una. En tres, ¿cómo van a funcionar estos? Bien. Se pega la acetilcolina. Tiene la característica de que requiere dos moléculas del neurotransmisor para que puedan activarse. Que se pegan las dos moléculas de acetilcolina. Se abre la compuerta o se activa el canal. Y en ese momento, entra suave hacia mis células. Por lo tanto, el voltaje sube, se despolariza. Neuropotenciales plasmáticos excitatorios. Entonces, siempre que yo active un canal o un receptor colinérgico de tipo nicotínico, el resultado va a ser un potencial plasmático excitatorio. Independientemente de que sea un receptor de tipo N1, N2 o N3. ¿Por qué? Porque en los tres casos, estos receptores me permiten la entrada de sodio hacia las células. Por lo tanto, al meter cargas positivas, el voltaje se incrementa. Se va a despolarizar mi célula. Entonces, siempre que la acetilcolina actúe sobre un receptor nicotínico, el resultado va a ser potencial plasmático excitatorio. A diferencia de los muscarínicos que vamos a ver ahora. Entonces, los nicotínicos son tres y los tres son dinotrópicos acoplados a sodio. ¿Qué diferencia vamos a encontrar? El N1 es el que vamos a encontrar procesalmente en la placa motora. El N2 es el que vamos a encontrar en los ganglios autónomos, tanto simpáticos como parasimpáticos y el N3 es el que vamos a encontrar en diferentes estructuras de nuestro sistema nervioso central, como puede ser en corteza, nervios basales, etc. Entonces, aquí lo vamos a poner así. Funcionan igual, estructuralmente son iguales, pero la clasificación va a estar basada en su localización. Bien, entonces, los tres acoplados a canales de sodio, por lo tanto, los tres tienen potenciales posinárticos excitatorios. La otra familia que tenemos de receptores colinérgicos son los muscarínicos y estos los vamos a dividir a subes en dos subfamilas. Una subfamilia que es M1 y otra que es M2. Y a la M1 van a pertenecer los M1, los M3 y los M5 y a la familia M2 van a pertenecer los M2 y los M4. ¿Qué los diferencia o qué los hace ser familias? Bueno, en ambos casos vamos a observar que son receptores de tipo metabotrópicos, o sea, que están acoplados a proteínas G. Ya hablamos de esto. Ok, en el caso de los M1, M1, M3 y M5 van a estar acoplados a proteínas de tipo GQ. Por lo tanto, sus segundos mensajeros van a ser trifosfato y glicerolacórense que estos receptores actúan activando la enzima fosfolipasa C. Y los receptores que pertenecen a la familia M2, que son el M3 y el M4, también son metabotrópicos pero van a estar acoplados a una proteína de tipo G. Recuerden que esta lo que hace es inactivar a la de miliciclasa. Ok, por lo tanto, el resultado es una disminución en la producción o en las concentraciones intracelulares de AMP cíclico. Esta es la diferencia. ¿Cuál va a ser el resultado de esta diferencia? Bueno, los receptores colinérgicos muscarínicos de la familia M1, o sea, aquellos que están acoplados a GQ, van a provocar potenciales posinápticos excitatorios y los colinérgicos muscarínicos de la familia M2, o sea, aquellos acoplados a GQ, van a provocar potenciales posinápticos de tipo inhibitorio. Entonces, aquí ya, a diferencia del GABA y del glutamato que siempre generan el mismo efecto, ya observamos el primer neurotransmisor con efectos opuestos dependiendo del tipo de receptor. Entonces, de nuevo, si son nicotínicos son ionotrópicos acoplados a canales de sodio, siempre van a generar potenciales posinápticos excitatorios y si son muscarínicos pueden generar excitatorios o inhibitorios dependiendo de si pertenecen a la familia M1 o si pertenecen a la familia M2. Y bien, ya que hablamos de la acetilcolina, vamos a poder pasar a la placa motora. Vamos a ver nada más un último detalle. Doctor, una pregunta, ¿todos los efectores tienen cinco subunidades independientemente si son nicotínicos o muscarínicos? No, los nicotínicos sí, los tres van a tener las cinco subunidades porque mencionamos que son iguales incluso estructuralmente solo varía su localización. Bien, los nicotínicos no, van a variar el número de subunidades precisamente dependiendo de si son M1, 2, 3, 4 o 5. Ok, ahí la clasificación para subdividirlos en las familias es precisamente el tipo de proteína G a la que están acoplados pero dentro de las familias para dividirlos por ejemplo en la 1, en 1, 3 o 5 o en la 2, en 2 y 4 va a ser una división o una clasificación ya estructural aunque van a funcionar igual, ahí sí puede variar el número de sus unidades los que más tienen tienen hasta 7 y recuerden también que los receptores metabotrópicos pues tienen otros componentes como la enzima sobre la que van a actuar y la proteína G a la cual también están acoplados entonces se incrementa el número de subunidades en los metabotrópicos. Bien, entonces vamos a hablar rápidamente del fenómeno de otro fenómeno posináptico y bien entonces vamos a suponer que este neurona libera acetilcolina de la que estamos hablando y aquí tenemos sus receptores ¿ok? se pega la acetilcolina vamos a suponer que es un receptor micotínico y va a permitir la entrada en este caso de sodio ¿ok? pero una vez que se da esta interacción entre el neurotransmisor en este caso la acetilcolina y su receptor ¿ok? vamos a ver que bueno en este caso si ponemos estos receptores de tipo micotínico pues ya dijimos que vamos a tener potenciales posinápticos incitatores pero vamos a ver que posterior a esta interacción aquí en el espacio sináptico vamos a tener una enzima que se llama acetilcolinesterasa ¿ok? cuya función es incidir precisamente a este neurotransmisor en sus dos componentes iniciales que son el acetato y la colina después de que interactúan los neurotransmisores con su receptor pues recuerden que existen dos fenómenos la recaptura en la cual el neurotransmisor es encapsulado nuevamente dentro del sistema vesicular y lo tenemos disponible para liberarlo nuevamente de manera un poco más sencilla esto es la recaptura encapsulado al neurotransmisor y lo enlocito a través de un brano presináptica y el otro fenómeno que tenemos pues es la degradación enzimática entonces después de que interactúan los neurotransmisores con su receptor se separan del receptor y se recapturan o se reciclan o tenemos un fenómeno de degradación enzimática ok en el caso de la acetilcolina este fenómeno es el que vamos a observar la degradación enzimática se va a dar a través de la acetilcolina esterasa y los productos ¿qué sucede? una vez que se degrada y se corta en estas dos moléculas también se van a endocitar ok pero no se recicla o no se recaptura el neurotransmisor en su forma completa se hace por de manera separada a través de la degradación enzimática bien a diferencia por ejemplo de otros como la serotonina que es un buen ejemplo de recaptura que incluso utilizamos algunos fármacos signos de la recaptura para tener mayor disponibilidad del neurotransmisor en el espacio cinéntico bien entonces la acetilcolina tiene dos familias de receptores unos ionotrópicos otros metodotrópicos de los metodotrópicos tenemos dos subfamilias una acoplada GQ y una acoplada AGI posterior a la interacción con estos receptores vamos a observar que la acetilcolina se degrada por vía enzimática antes de ser recaptada o reciclada por la membrana presinática y ahora sí vamos a pasar a la placa motora bien entonces la placa motora o no neuromuscular pues es básicamente una sinapsis química que se va a presentar entre una neurona y una célula muscular estriada esquelética ok entonces voy a tener una célula una neurona que va a liberar un neurotransmisor y en este caso una célula excitable muscular esquelética que va a tener el receptor para este neurotransmisor y que va a llevar a cabo una función una vez que estos interactúan bien para qué me va a servir esta placa motora pues es la que va a dar la señal a los músculos para que estos se contraigan entonces bien para hablar de la placa motora vamos a exponer que esta es una médula y bueno pues vamos a observar que los somas de estas neuronas o de estas células presinápticas pues van a estar alojados en las astas anteriores en el espinal recuerden que según la ley de Bell y Mayen toda la parte anterior de la médula espinal corresponde a funciones motoras y la parte dorsal corresponde a funciones de tipo sensitivo después vamos a ver que se ha complementado un poco esto pero bueno sigue vigente y en esta parte anterior motora en el hasta anterior van a estar alojados los somas de estas células que vamos a denominar como motoneuronas alfa o motoneuronas inferiores ok de aquí salen las fibras que forman nuestros nervios periféricos y que se van a conectar precisamente con las fibras musculares que van a presentar en su superficie los receptores colinérgicos de tipo nicotínico bien entonces tenemos motoneuronas alfa o motoneuronas inferiores que van a liberar acetilcolina sobre las fibras musculares este es un detalle importante estas neuronas ok solo liberan acetilcolina ok no tenemos una conexión medular que vaya hacia nuestros músculos que libere ningún otro tipo de neurotransmisor entonces el neurotransmisor de nuestra vía motora a nivel muscular siempre va a ser acetilcolina ok y nuestros músculos van a expresar en su superficie siempre el receptor de tipo N1 ya dijimos es un receptor nicotínico es unotrópico y me permite o me genera corrientes de sodio y por lo tanto potenciales por sinárticos excitatorios entonces este es un detalle importante mis motoneuronas alfa o mis motoneuronas inferiores siempre liberan acetilcolina y siempre tengo receptores de tipo N1 es el único receptor colinérgico que se va a expresar en mis células musculares esto quiere decir que siempre que yo mando una señal de la médula hacia el músculo voy a generar potenciales posinárticos excitatorios esta conexión entre la médula y las fibras musculares siempre va a ser una conexión de tipo despolarizante no libero ningún otro tipo de neurotransmisor no expreso ninguna otra variedad de receptor por lo tanto el resultado siempre va a ser el mismo entrada de sodio hacia mis células musculares y esta se va a despolarizar sin embargo pues eso no genera la contracción vamos a ver ahorita todo el fenómeno bien entonces motoneuronas alfa se conectan con las fibras musculares y liberan acetilcolino y esto es captado a través de un receptor de tipo PN1 que me genera potenciales posinárticos excitatores pero vamos a ver cómo se da este fenómeno entonces tengo aquí mi neurona y terminar ok mediante los mecanismos que ya describimos se da la liberación del neurotransmisor que en este caso va a ser acetilcolina ok y tengo aquí debajo la fibra muscular ok recuerda que tiene imaginaciones estos son los tubulos T que sirven para almacenar calcio bien entonces mi neurona o mi motoneurona alfa libera acetilcolina vamos a suponer que aquí tengo mis receptores de tipo nicotínicos N1 que va a pasar una vez que mi médula espinal libera a este neurotransmisor ya dijimos se pegan dos moléculas de acetilcolina a cada receptor nicotínico se va a activar me va a permitir la entrada de sodio hacia el interior de mis fibras o de mis células musculares que sucede con este sodio pues comienzo a acumular cargas positivas y toda mi membrana de la célula muscular se va a despolarizar que pasa con el voltaje se incrementa ok bien ahora este incremento de voltaje está dado entonces por la entrada de sodio ok y sabemos que para la contracción requerimos de calcio entonces estas invaginaciones membranales de las fibras musculares que se denominan túbulos T ok son como cisternas o cúmulos de calcio recuerden que tenemos calcio en el que nuestro celular en bajas cantidades muy bajas concentraciones en el intracelular y muy altas dentro de nuestro sistema reticular sin embargo la presencia de los túbulos T permite tener una concentración ligeramente mayor en el líquido extracelular entonces cada una de estas cisternas que se forman con las invaginaciones me sirve para almacenar calcio ok y entonces al fondo de cada uno de estos túbulos T ok voy a tener unos canales precisamente para el calcio y son canales de calcio de tipo voltaje dependiente ok entonces ¿qué es lo que sucede? aquí mi célula mi motoneurona inferior libera acetilcolina ok se pega a sus receptores se abren los canales de sodio acoplados a estos entra sodio a la célula se descolariza y esa descolarización va a alcanzar a la membrana que está imaginada formando mis túbulos T por lo tanto va a alcanzar también a estos canales de calcio voltaje dependientes una vez que eso sucede este calcio que está acumulado en el túbulo T se mete se mete a la célula que se mete a la célula a través de estos canales voltaje dependientes que fueron activados por la despolarización provocada por la entrada de sodio a través de los receptores colinérgicos nicotímicos entonces otra vez libero acetilcolina se pega al receptor entra sodio despolarizo a la membrana y esta despolarización alcanza a los canales de calcio de los túbulos T permitiendo la entrada de este ion a mis células musculares dudas hasta este punto bien entonces una vez que sucede este fenómeno tengo un incremento en las concentraciones intracelulares de calcio sin embargo este calcio todavía no es suficiente para que se dé la contracción muscular necesitamos obtener una mayor cantidad de calcio el cual va a salir del sistema reticular entonces estos canales de calcio voltaje dependientes que se ubican en las porciones más distales de los túbulos T y que se activan con la despolarización provocada por el sodio se van a denominar canales de calcio de tipo DHP o sensibles a dihidropiridinas esto es DHP dihidropiridinas ok canales de calcio sensibles a dihidropiridinas como funcionan son voltaje dependientes ok van a funcionar igual que los que hemos visto son parecidos a los NPQ pero se denominan canales de calcio sensibles a hidropiridinas o canales de calcio de tipo DHP para que me sirven para que el calcio almacenado en los túbulos ingrese ingrese a mi célula muscular y aquí dentro de mi célula muscular pues yo tengo mi retículo sarcoplásmico ok y este retículo sarcoplásmico pues va a ser rico en calcio ok entonces yo lo que quiero tener dentro de mi citoplasma es una alta concentración de calcio para poder llevar a cabo la contracción por lo tanto este calcio tiene que salir de mi sistema reticular y aquí voy a tener en la pared de las células del sistema reticular unos canales de calcio a través de los cuales va a salir este que está almacenado aquí dentro y vamos a ver cómo funciona entonces nuevamente acetilcolina activa a los canales de sodio que son los receptores N1 entra sodio despolariza toda la célula se abren los canales de calcio voltaje dependientes ubicados en los túbulos T entra calcio y este calcio que está entrando proveniente de los túbulos T se va a pegar a estos canales que están en el retículo sarcoplasmico ok y al momento que este calcio se pega a estos canales se van a abrir y van a permitir la salida de una mayor cantidad de calcio entonces este calcio que está alojado dentro del sistema reticular sale hacia el citoplasmo a través de estos canales de calcio estos canales de calcio son canales ligando dependientes ok su ligando es el mismo calcio entonces está aquí la membrana del retículo sarcoplasmico con su canal cerrado que tiene que suceder se pega aquí su ligando que en este caso el ligando va a ser el calcio el calcio que está por fuera de la membrana y al momento que se pega ese calcio se abre la compuerta y el calcio que está por dentro de la membrana sale incrementando las concentraciones a nivel citoplasmico y este calcio que ya está en grandes concentraciones es el que vamos a utilizar para la contracción ok estos canales de calcio que están en el retículo sarcoplasmico se denominan canales de calcio sensibles a rianodina o canales de calcio ria entonces vamos a ponerlo otra vez de resumen está la terminal neuronal que libera acetilcolina está aquí mi fibra muscular con el receptor colinérgico N1 se pega acetilcolina metosodio se despolariza toda mi membrana esa despolarización alcanza los canales de calcio de aquí que son los canales de HP entra calcio a la célula y este calcio que está entrando se viene a pegar a los canales de calcio que están aquí en el retículo que son los canales de rianodina se pega el calcio y permite la salida de una mayor concentración de calcio para poder contraer a mi célula muscular ¿dudas hasta este punto? ¿no? no, ok bien entonces aquí quien juega el papel más importante pues es precisamente el calcio ya que va a ser este el ligando que me va a permitir obtener la concentración adecuada del mismo ion para poder llevar a cabo la contracción muscular ok es muy importante obviamente la interacción entre la acetilcolina y el receptor N1 sin embargo eso no es suficiente para que se dé la función muscular necesito incrementar las concentraciones intracelulares de calcio para poder llevar a cabo este fenómeno entonces al igual que en la sinapsis donde la entrada de calcio a través de los canales NPQ es el fenómeno más importante para que se dé la liberación del neurotransmisor aquí el fenómeno más importante de igual manera es la salida de calcio del sistema reticular ok ¿por qué? porque sin este no se va a poder llevar a cabo o echar a andar todo el mecanismo de excitación contracción para que funcionen realmente nuestras fibras musculares entonces vamos a hablar de esa parte de la contracción bien ¿dudas hasta ahorita? doctor bien entonces ya analizamos el fenómeno hasta que tenemos un incremento en la concentración de calcio y vamos a ver para qué nos sirve este calcio entonces las fibras musculares van a estar organizadas de una manera muy específica en unas estructuras que denominamos sarcomeras ok en que los cópicamente pues vamos a ver las sarcomeras de esta manera de hecho el músculo recibe su nombre estriado esquelético por la presencia de estas estructuras las sarcomeras básicamente son las unidades en las que se van a organizar o a ordenar las proteínas que participan en todo el fenómeno de la contracción muscular ok entonces es la unidad funcional de la fibra muscular y está dada por un gran número de proteínas que vamos a analizar ahorita de estas proteínas pues las más importantes van a ser dos que son lactina y la medicina de tipo dos bien vamos a ver cómo se organiza las sarcomeras si hacemos un corte de la fibra muscular vamos a observarlo así observamos las bandas sin embargo funcionalmente pues vamos a analizar cada una de las proteínas más que su organización estructural vamos a ver cuál es el papel de cada uno de sus componentes proteicos bien entonces lo primero que vamos a analizar es lo siguiente al igual que los microtúbulos que vemos en las neuronas aquí los filamentos de tina se van a organizar de manera muy similar a los de tubulina entonces lactina también es una proteína globular que va a formar filamentos tiene la característica de que sus filamentos también son muy inestables eso quiere decir que se pueden seguir añadiendo subunidades proteicas así como las puede ir perdiendo entonces esto hace que los filamentos de actina varíen su longitud a diferentes lapsos ok entonces para evitar esto ok si yo observo la fibra muscular pues voy a ver que mis arcomeras son muy organizadas ok y si este fenómeno ocurría de estar variando la longitud de los filamentos de actina pues mis arcomeras perderían esa organización se verían más o menos así y al estar desorganizadas de esta manera el músculo se contraería de manera muy parecida a como lo hace el músculo liso ok que lo hace precisamente de una manera desorganizada ya que no tiene a las arcomeras sus fibras están dispuestas de manera irregular por lo tanto se contrae de manera también irregular entonces en músculos triadosqueléticos es muy importante mantener esta organización para que la contracción se pueda dar de igual forma de manera ordenada entonces para evitar que la contracción no sea así le vamos a poner a los filamentos de actina unas proteínas en sus extremos para estabilizarlos estas proteínas me van a servir para ya no poder seguir añadiendo más actinas así como para no perder actinas y estas proteínas en general se les denomina capines ok que básicamente pues son tapones ¿para qué sirven estos capines? para darle estabilidad a los filamentos de actina si yo los estabilizo y ya no puedo añadir ni quitarles subunidades pues siempre van a mantener la misma distancia entre estos cuando van a ser regulares y eso va a permitir que la contracción también sea regular y vamos a observar que tenemos entonces los capines uno en el extremo inicial que va a estar dado por una proteína que se va a llamar cap Z ok esta línea corresponde a la línea Z es el inicio de los filamentos de actina estos van a darse en ambos sentidos voy a tener uno que crece hacia acá y otro que crece del lado contrario entonces así que voy a tener un filamento y así que voy a tener otro filamento ¿cómo los estabilizo? bueno en su extremo inicial o en su extremo proximal a través de una proteína que se llama cap Z y del otro lado el distal que se ve aquí o aquí voy a tener otra que se llama alfa actinina la función de ambas es la desestabilización del filamento el cap Z lo hace en su extremo proximal y la alfa actinina lo hace en su extremo más distal entonces esto me permite que mis sarcómeras se mantengan ordenadas bien ahora vamos a ver doctor ¿es lo que lo que convierte a la a la actina G en F la unión del ese cambio de actina G a F es es un cambio estructural conforme se va dando el filamento como dijimos la la actina es una proteína globular entonces cuando tengo una unidad solita le vamos a denominar actina G la G es precisamente por su forma globular para poder formar los filamentos tiene que pasar de la forma G a la forma N ok la actina N se denomina así porque está en una forma nuclear un núcleo de actina es la unión de tres globulinas entonces si está sola es G si está en cúmulos de tres es N y si yo junto varios cúmulos o varios núcleos aquí ya tendría tres pasaría de ser N a ser F porque ya se está formando un filamento entonces la diferencia entre G es cuando está en su forma globular cuando está N es cuando está en su forma nuclear y F cuando ya está formando filamentos la actina básicamente es la misma lo único que va a cambiar ese es el número de unidades que tengo juntas lo que le va a dar el nombre entonces en este caso la que está formando ya mis arcomeras siempre va a ser F ok ya no puedo tener G porque estoy evitando la pérdida y la unión de estas por lo tanto ya no puedo tener G y ya no estoy formando tampoco núcleos ya nada más tengo F y permanecen en forma de F precisamente por la presencia del CAPZ y de la alfactina que evitan que se sumen o que se pierdan más unidades ¿si queda claro? si doctor gracias ok bien entonces la línea Z está formada pues por las proteínas CAPZ que van a dar el extremo inicial de los filamentos de aquí no lo estabilizan entonces esta línea se llama línea Z y esta línea que estamos poniendo acá se llama la línea M y a partir de la línea M salen las miocinas que van a venir a interactuar con la actina y básicamente la contracción consiste en recorrer estas cabezas de miocina sobre el filamento de actina en que si yo recorriera estas tres cabezas sobre este espacio obviamente se va a cortar la sarcómera y eso es lo que me va a dar la contracción vamos a analizar cómo será esta interacción y todos los fenómenos que participan en la contracción pero de manera muy general o muy resumida esto es básicamente la contracción recorrer a las cabezas de miocina sobre los filamentos de actina obviamente esto se repite cientos y miles de veces en cada una de las sarcómeras y a lo largo de toda la fibra muscular entonces esto se multiplica de manera exponencial y es lo que nos permite generar tensión y fuerza a través de nuestra contracción bien vamos a analizar entonces todo este fenómeno y vamos a continuar viendo los diferentes componentes de la sarcómera dudas perdón dudas hasta aquí ¿cómo vamos de tiempo con la sesión? ¿cuánto tiempo queda? todavía queda tiempo bien adelante yo me voy al hospital te dejo con ellos correcto hablamos más tarde Alberto claro que sí buen día bien bien entonces tenemos aquí ya varias proteínas ok tenemos el filamento de actina el capseta la alfa actina y la miocina en rojo sin embargo vamos a ver antes de de analizar la interacción otra actina y la miocina pues otras proteínas que van a participar aquí tenemos una una proteína muy importante que se denomina nebulina ok a esta proteína de manera general pues se dice que es como una regla ok que nos va a determinar la longitud del filamento de actina entonces como mencionábamos hace rato los filamentos de actina tienen cierta inestabilidad y se pueden estar añadiendo o perdiendo subunidades hasta que se le ponen los cappings para estabilizarla entonces dada esta inestabilidad de los filamentos pues pueden tener longitudes distintas ok como determinamos cuánto va a medir un filamento de actina para que mis cercómara sean idénticas y sean funcionales a través de la nebulina esta proteína es una proteína alargada que me va a determinar cuánto va a medir un filamento de actina entonces si mi nebulina fuera de este tamaño pues obviamente mi filamento es corto si mi nebulina fuera más larga pues mi filamento de actina también va a corresponder a esa longitud entonces la nebulina sirve para determinar la longitud de mis filamentos y que estos sean uniformes y tenemos otra proteína muy importante que tiene forma y funciona como un resorte que es la titina si yo recorro estas cabezas de mochina sobre un filamento ya dijimos que se va a cortar ok pero mi músculo o mi sarcomera no se queda cortada tiene la capacidad de ser elástica y después de la contracción regresar a su longitud original ¿cómo lo hace? bueno mediante esta proteína que la dijimos funciona a manera de resorte por lo tanto le brinda elasticidad a mi sarcomera ¿esto qué es? que permite que regrese a su forma o a su longitud original después de la contracción bien entonces tenemos ya la actina la mesina capseta alfactinina la nebulina y la titina que son muy importantes para mantener la estructura y la funcionalidad de nuestras sarcómeras vamos a ver que existen otras proteínas como la troponina y la tropomicina que vamos a hablar ahorita de ellos en la función contractil bien estas son básicamente estructurales pero son muy importantes para que funcione de manera adecuada la sarcómera y bien ahora sí vamos a hablar del mecanismo de contracción que sería la última parte de la clase de hoy bien entonces tengo vamos a suponer que tengo aquí mi filamento de actina ok con esos dos cappings ok y tengo aquí las cabezas de de miocina vamos a añadirlo aquí un perro más bien ya está aquí entonces lo primero que tenemos que ver es lo siguiente la interacción entre la actina y la miocina es una interacción de muy alta afinidad esto que quiere decir que siempre que haya una actina y una miocina libres se van a pegar entre ellas ok tienen un sitio de unión o un sitio de interacción dentro de su cadena de aminoácidos que les da muy alta afinidad entonces siempre que tengan la oportunidad se van a pegar la actina con la miocina y como es de muy alta afinidad si yo quiero romper esta interacción o si quisiera yo separarlas voy a requerir hacer un gasto de energía voy a tener que gastar ATP para poder separarlas ¿por qué? porque es un fenómeno de muy alta afinidad entonces no nada más tienden a pegarse sino que lo hacen de manera muy fuerte entonces vamos a analizar cómo se da la contracción bien entonces tengo los filamentos de actina que están en relación con las cabezas de miocina si observamos pues no está cubierto todo el filamento ¿por qué? pues porque ya no habría lugares hacia donde recorrer mis cabezas de miocina y generar la contracción entonces vamos a analizar vamos a borrarlo vamos a analizar lo siguiente tenemos un fenómeno que se llama mecanismo de acoplamiento o de acople acoplamiento excitación contracción y este fenómeno o este acoplamiento excitación contracción son básicamente los pasos a seguir entre la interacción de actina y miocina para que se pueda llevar a cabo la contracción muscular entonces voy a tener aquí una actina con mi filamento de actina vamos a poner así y voy a tener aquí una cabeza de de miocina ok vamos a poner así bien las cabezas de miocina tienen aquí este sitio de interacción porque tienen la capacidad de ser ATP aces entonces va a ser un ATP y la cabeza de miocina tiene la capacidad de degradar ATP hace rato decíamos que para poder separar estas moléculas necesito precisamente la degradación del ATP o de gastar energía porque la interacción entre estas es de muy alta afinidad entonces siempre que estén libres se van a unir con mucha afinidad y necesito romper o degradar ATP para poder separarlas y ahorita voy a ver por qué las quiero separar entonces bien por su afinidad se pegan actina con miocina ok si ocupo yo este espacio con un ATP ok la cabeza de miocina lo va a degradar me va a dar ADP más un fosfato ok esta esta reacción va a permitir que la cabeza se separe de la actina y que el cuello de la miocina se doble y este doblez me va a permitir que la miocina se recorra un lugar sobre el filamento de actina ok recuerden que tenemos cientos de actinas interactuando con cientos de cabezas de miocina y este fenómeno pues se va a multiplicar por lo tanto es lo que nos va a dar la fuerza y la potencia de la contracción ok pero sucede entonces de la siguiente forma ok actina y miocina están interactuando por afinidad ok para separarlas necesito la presencia del ATP al momento que llega el ATP o que se ocupa este sitio se separa ok y la degradación del ATP a ADP es lo que va a permitir que esto se doble y se recorra un lugar en ese momento pasa a estar aquí a la siguiente actina y si yo voy multiplicando eso aquí en este filamento con todas las cabezas de miocina con las que se está interactuando mira el fenómeno de contracción muscular como lo conocemos que sucede después de que se recorre la cabeza de miocina sobre el filamento de actina bueno se va a separar o se libera el ADP ok queda nuevamente vacío este sitio y como queda vacío vuelve a pegarse la miocina a la actina entonces queda recorrido ok que necesito ahora es llevar a cabo un fenómeno de relajación para que la sarcomera regrese a su longitud para que las cabezas de miocina vuelvan a su posición original y para que el filamento de actina también vuelva a su posición original y nuevamente el músculo pueda llevar a cabo su función si no quedaría inactivo en contracción ok vamos a ver entonces cómo se da todo este fenómeno esto que acabamos de explicar es únicamente el acoplamiento de excitación contracción en el cual vemos el papel del ATP y el ADP en la interacción entre la actina y la miocina pero no es toda la contracción en sí vamos a ver el papel del calcio y por qué tuvimos que incrementarlo dentro de la fibra pero bueno entonces a manera de resumen está la miocina ok interactuando con la actina en presencia de ATP se separan se degrada el ATP se dobla para recorrerse una posición sobre el filamento de actina y se libera el ADP y nuevamente se une bien este es el mecanismo que llevan a cabo ambas moléculas sin embargo vamos a ver pues que nuestras fibras es parcialmente de esta forma ya que tendríamos que gastar demasiado ATP para separar todas las cabezas de miocina por lo tanto tenemos un mecanismo que nos permite ahorrar un poco de energía entonces vamos a poner otra vez nuevamente el filamento de actina y ya dijimos que la interacción con la miocina es de muy alta afinidad entonces voy a tener aquí mis cabezas de miocina ahí están ok y como es de muy alta afinidad y requiero de ATP para poder romper esta afinidad de manera natural voy a poner mejor una barrera que bloquee la interacción entre la actina y la miocina entonces aquí va a pasar algo similar a lo que sucedía con las cargas a través de la membrana que se podían atraer pero no nunca se unían porque estaban separadas por los lípidos de membrana aquí bueno es muy alta la afinidad entre el filamento de actina y las cabezas de miocina pero no van a alcanzar a pegarse porque van a estar separadas por otra proteína que se denomina tropo miocina ¿para qué sirve la tropo miocina? para evitar la interacción entre actina y miocina y como ven aquí en el esquema una tropo miocina bloquea siete sitios de unión de actina con miocina entonces ¿qué estoy haciendo aquí? estoy evitando que se peguen la actina con la miocina ¿para qué? para no gastar ATP para separarlas ¿ok? entonces en condiciones de reposo nuestras fibras musculares o nuestras arcómeras van a estar dispuestas de esta manera el filamento de actina listo para interactuar con la miocina pero separados temporalmente por la tropo miocina ¿ok? y para quitar a esta tropo miocina pues yo voy a utilizar a un complejo de proteínas que va a estar aquí que se llama troponinas y que las hay de tres tipos cada complejo son tres proteínas y tiene que ser una de cada una una troponina C una troponina T y una troponina I y vamos a ver cómo funciona entonces si recordamos lo que estábamos analizando hace rato pues liberábamos acetilcolina que se pegaba al receptor en uno que me permite la entrada de sodio a la célula que este sodio despolarizaba que me permitía la entrada de calcio que a su vez me permitía la salida de calcio de los retículos hasta tener una gran cantidad de este ion en el espacio intracelular ¿qué voy a hacer con este calcio? bueno este calcio va a venir a interactuar aquí con una de estas troponinas y precisamente va a actuar con la troponina C por eso se llama troponina C porque es la que interactúa con el calcio entonces este fenómeno que describimos la conexión entre la motoneurona alfa y la célula muscular sirve para tener una mayor cantidad de calcio y este calcio va a venir a activar al complejo de las troponinas entonces se le pega a este troponino el calcio y en ese momento se aplica perdón se activa el complejo ¿en qué consiste esa activación? bueno la segunda troponina que tengo es la T ¿por qué se llama T? porque va a interactuar con la tropomiosina ¿qué hace? llega el calcio activa la C la C activa a la T y la T quita a la tropomiosina ¿ok? la desacopla y como es la interacción entre actinia y miocina es de muy alta afinidad al momento en que yo quito la tropomiosina automáticamente se pegan las troponinas perdón las miocinas a las actinas ¿ok? entonces incremento las concentraciones de calcio dentro de la célula lo pego a la troponina C activo a la T quito la tropomiosina y en ese momento comienzan a pegarse las cabezas de miocina con cada una de las actinas ¿ok? este es el inicio de la contracción ¿qué requiero ahora? pues una molécula de ATP para cada cabeza de miocina para llevar a cabo el mecanismo de acoplamiento excitación y contracción ¿ok? entonces quito a la tropomiosina se pega natina con miocina y comienzo a gastar ATP y conforme voy gastando ATP ¿qué va a suceder? pues todas estas cabezas de miocina se van a ir recorriendo a lo largo a lo largo de mi filamento de actina y se va a dar la contracción una vez que se recorren ya les voy a quitarle aquí ya quedaron hasta acá ¿cómo quedó mi fibra? pues de tener esta longitud se acortó y todas mis alcómeras se acortan porque estoy recorriendo a las miocinas sobre los filamentos de actina pero decíamos hace rato si yo me quedo aquí con mis fibras acortadas pues mi músculo va a perder su función entonces ¿qué necesito? que regrese a su longitud original y para eso vamos a utilizar primero a la troponina I entonces la interacción entre el calcio y la troponina C inicia la contracción ¿ok? ¿cómo la va a iniciar? mediante la activación de la T quito la troponina se pegan las cabezas y la degradación de ATP permite que se recorra sobre el filamento pero la activación de la troponina I inicia el fenómeno de relajación se llama I porque es una troponina inhibitoria vamos a ver que inhibe entonces nuevamente el calcio quita permite que quite la troponina se pega actina con miocina la degradación de ATP hace que se recorra sobre el filamento y una vez que llego a esta parte o que la recorrí necesito activar la troponina I ¿para qué? para separarlas temporalmente entonces la troponina I hace que comiencen a separarse actina de miocina y conforme se van separando nuevamente va entrando la troponina evitando que se vuelvan a unir entonces perdón quedan 5 minutos ok ya vamos a terminar gracias entonces esto es lo que va a permitir que se inicie la relajación ok la presencia de la troponina I que me permite la llegada nuevamente de la troponina I si queda claro este fenómeno ¿dudas? ¿levo nadie? todo bien doctor bien entonces la relajación va a tener dos componentes vamos a vamos a hacer rápidamente manera de resumen para ya terminar entonces acuérdense libero acetilcolina metosodio se despolariza meto calcio saco más calcio y este calcio va a actuar con la troponina C que activa la T y esto es lo que me permite la contracción después se activa la I y es lo que me permite la relajación entonces a través de la titina que ya dijimos que es un resorte las sarcómeras vuelven a su longitud pero todavía tengo aquí al calcio y el otro fenómeno de la relajación es la activación de las bombas de calcio para que este calcio regrese al sistema reticular o hacia los túbulos T y ahí se termina la contracción bien no sé si tengan dudas con esta parte si que haya quedado claro está bien doctor bien bueno entonces vamos a dejarlo aquí vimos entonces placa motora y fenómenos de contracción para la siguiente sesión que será el día de mañana vamos a empezar a hablar de las vías motoras si no tienen dudas lo dejamos aquí por el día de hoy y nos vemos el día de mañana temprano muchas gracias a ustedes gracias buen día gracias Gracias por ver el video.